Oración de buenas noches. Querido Señor Jesús, en este momento antes de dormir, busco tu paz que calme mi mente y tranquilice mi corazón. Te entrego todas mis preocupaciones y ansiedades porque sé que siempre cuidas de mí. Te pido que veles mi descanso de esta noche y me concedas un despertar lleno de tu amor, cuidado y bendición. Amén.